Bueno chicos, estamos acá, es un lugar raro, así que bueno, vamos a caminar por acá, vamos a explorar La muerte chicos, la muerto para llamar al diablo chicos satánicos, no es nada ¡Gari, Gari, Gari! ¡Gari, Gari, Gari! ¡Gari, Gari, Gari! ¡No, no! ¡Arre! ¡Lo arca! ¡No es colecta! ¡Oye amigo, tengo un bloque, sabes? ¡Corre! Voy a prender esto Tal vez lo pueda desenmascarar Veamos quién es en realidad No quiere revelar su identidad ¡Corre chicos! Cuéntenle, cuéntenle al FBI sobre esto Allá, cobertura, va a dar Tengo una pelota chicos ¡Uy! ¡Lo maté! ¡No, no! ¡Mi pierna! ¡No chicos! ¡Chicos! ¡Me salió! Creo que viene el moto chicos ¡Mis! ¡En los! ¡Me salió! ¡Mis! 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 a correr.